Bienvenidos, hoy les traigo el Chocolate Greedy de la Casa Montal. Se lanzó en el año 2007, pertenece a la familia olfativa Ámbar Vainilla. En su notas declaradas de salida encontramos naranja amarga, en el medio cacao y café, y en el fondo abatonca, vainilla y frutos secos. Acá les muestro la botella. Como siempre es de aluminio todo montal, en este caso es de 100 mililitros, también viene de 50 mililitros. Bueno, no trae tapa, trae esta traba, para evitar que cuando se transporte se aprete el atomizado. Es uno de esos perfumes que son 100% gourmand, la salida es muy real, da un chocolate comestible, muy bien logrado. También va a haber algo de cacao, que va a dar esos toques ahí un poco más empolvados. Hay otra nota acá más también, que se llama Chocobantec, que va a reforzar a todo ese efecto de chocolate. Y también unos frutos secos, un poco indefinidos, pero ahí de avellanas, almendras. Todas esas notas combinadas van a crear esa sensación de barra de chocolate, de galletita de chocolate, de brownie. Todo ese efecto de sensación bien comestible. Es una fragancia que va a estar endulzada por la batonca y también la vainilla. Sobre todo avanzando en el secado, es cuando se empieza a apreciar un poco más la vainilla. También va a haber una sensación ahí de lo que es caramelo, que se va a combinar muy bien con esa parte de frutos secos. Ya en la base vamos a encontrar un poco de incienso, sándalo, también almizcle. Un almizcle un poco más áspero, amaderado, pero esas notas nunca van a tomar protagonismo. Siempre van a estar acompañando las otras notas y nunca se va a perder esa sensación totalmente burna. Va a tener cierta evolución, sobre todo esa salida bien real, comestible, de chocolate, de galleta de chocolate, de brownie. Como había comentado antes, después se carga un poco. El efecto de chocolate sigue presente, pero es un poco más avainillado, dulce también. Con esos efectos un poco de caramelos ahí en el fondo, que van a combinarse muy bien. Lo más destacable acá es que no es un perfume con toques gourmand. Esto es un perfume 100% gourmand. Es un perfume que salió unisex. Acá no hay típicas notas masculinas ni femeninas. Esto nunca va a salir de ese centro. Lo más importante acá, antes que preguntarse si esto es masculino o femenino, sería de preguntarse si a uno le gustaría andar oliendo a algo gourmand, a un chocolate, a una galleta de chocolate. En cuanto a su utilización, versatilidad, bueno, no es para ir tanto como para ir a trabajar. Sí, más bien lo veo para una cita, alguna reunión, sobre todo en otoño, invierno, tanto el día como para la noche. No tanto por ahí para épocas de calor, porque se puede poner un poco más pesado, sobre todo por esa dulzura que tiene. Es un aroma que prácticamente no tiene edad, lo que sí, al no tener las típicas notas masculinas o femeninas que lo hacen joven, adulto o maduro, yo lo encasilaré al rango de edad de 28 a 30 años para arriba. En cuanto a su proyección y duración, me estaré durando más de 8 horas y protectando muy bien las primeras 2 horas. Y después, va a ir perdiendo un poco de proyección, pero siempre va a ir dejando buena estela en nosotros, en el montal presente. Y también tiene muy buena fijación, sobre todo en la ropa. Me gusta este montal, la verdad que recrea bien la sensación que se quiere transmitir. Lo que sí es un aroma bastante particular, así que lo recomiendo solamente para las personas que le gusten los perfumes bien gourmán. Aquí en Argentina, Montal y Mancera, que son la misma empresa, no están ingresando de manera oficial. Pero, bueno, desde hace un tiempo que se pueden conseguir. Lo que sí, bueno, es una marca nicho. Dentro de todo, está buen precio, así que por ahí lo podemos conseguir entre 70 y 100 dólares. Espero que les haya gustado la reseña de este chocolate greedy de la casa Montal. Cualquier cosa me escriben y se lo dan más. Este perfume o cualquier otro que estén interesados. Muchas gracias.